a esta cobertura de passion deportes no digo si pueden frisar a alguno y mandan pero no me dice todo comida mientras a comida se vio en berrotarán si muy atractivo el partido muy mucho goles de todo un montón de alternativas cambiantes apareció el equipo celeste conjunto del pulga andrés ríos en la cancha está lindo está verde no el campo de juego está bien presentadito con garcía conteste milano castro maratini volpato ballini el cebolla rodríguez simón lópez comini jordan castro y bruno vima como la referencia ofensiva para los del pulga enfrente el social villa general verano el equipo del colo torre reciente ascendido y que está en las instancias definitorias con tavera con masín y con russo con natanael lópez y ya pura rosales garcía minardi y arriba torresilio y armoa y mira la banda con el redoblante grande ahí estaba la banda sí bueno vemos ahora la tarde le dieron al redoblante sí el ingreso de los altos y acá no dice que si va alfredo el entrevistado por tío ríos el venezolano luciano martínez planchar allí estaba el árbitro del encuentro para ver este partido que un partido movidísimo totalmente no lleno de situaciones lleno de chance esto no sé si habla bien de la ofensividad los dos o habla mal de las defensas claro pero bueno para los ojos del espectador un partidazo que arranca con esta primera chance y armoa no que busca que remata y el balón se va cerca la atenta mirada del colo torres y ahí no más dos minutos más tarde va a llegar para social el grito fíjate cómo acompaña la acción ruso mete el centro mira el taco que mete joaquín torres para la definición uno a cero el hombre oriundo de villa del dique hoy reforzando este social villa general beira simplificando no una jugada un gran gesto técnico así con el taco para definir para poner en uno a cero cuánto iban ocho no sí 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 seis minutos de la primera etapa habría el marcador social dado el primer golpe los poderes entre los mejores goles del torneo a mí me gusta el lujo sí sí pero me gusta con el lujo sirve para resolver no es que tirarlo por tirar no acá gritó toda la gente de begrano porque plantean que le corte el avance federico comini pero sabe que está fuera de juego está fuera de juego comini se ve claramente en la acción que lo que cobra el asistente estaba bien llega social otra vez contundente efectivo armoa sacude abajo y lo vence alexis garcía le hace muy fácil el social hasta ahora de abriendo para un costado en la punta del gol del taco ahora metiéndose por el medio probando de afuera para el 2 a 0 no sé si era justo pero el que más había probado el equipo 0 a 0 sí muy buenos los dos goles del social de villa general belgrano y que intentaba y que se ponía 2 a 0 en un partido y que lo había arrancado bien aunque la más clara la había tenido belgrano jugadón acá por la derecha pasa atrás mira la tiene bien se va a ser quita avisaba avisado a bima para este verano que claramente eran dos equipos uno para defender y otro para atacar porque cuando lo hacía en búsqueda del arco de enfrente iba bien iba con peligro sí claro era comini que ganaba en este caso por la derecha centro cabezazo control alexis garcía vamos a ver distintas situaciones del partido porque era así no era llegada y llegada y llegada y más llegadas el compromiso casi no tuvo meseta al menos en el primer tiempo no estaba largo del grano si esta acción en la que verano termina fíjate ahí no con el remate aparece el despeje no de ya pura del defensor del social villa general belgrano comenzó a meter la bocha bien dentro del área y a visitar con con más cantidad de hombres no la defensa del social una llegada más donde se luce el arquero de del social de esta vera que lo tapa el cebolla tiene razón otra más me llama un poco la atención la forma que defiende belgrano digo porque en esta siempre hay uno o dos hombres más de un social acaba de llegar si no me equivoco la acción del gol del verano fútbol club de derrotarán ahí vemos la habitación con castro castro abre la parabima define el cebolla rodríguez y ahí está en posición adelantada en cebolla ahora me parece que el plano no nos permite ver un jugador el último jugador que aparece acá del social que podría estar habilitando lo fíjate que queda fuera del plano y un jugador del social como para poder ser taxativa si si estaba o no estaba en posición adelantada porque si uno le ve ahí está en posición adelantada claro no el jugador que queda en la sombra claro fíjate mejor que hay tranquilamente si lo podría haber habilitado tranquilamente pero muy fina también la jugada no para descifrar si fue si estaba habilitado o en orsay esto lo vamos a discutir amarilla hasta ver en el primer tiempo por demora que hay para discutir que hay que discutir fue un exceso el exceso de la tabela en el tomado está bien malfredo que el dato cuando estaba era mucho si te demoran dos minutos y encima lo estás ganando está bien amarillo llegaba el gol de armoa llegaba la definición pegaba otra vez social cuando parecía que verano estaba tiro el disparo de armoa cruzado parecido al anterior no y otra vez venciéndolo alexis garcía 3 a 1 para los del colo torres era un baldazo de frío esto para verano porque no recuerdo en ese momento pero se estaba quedando afuera con los resultados que estaban dando no no estaba en zona de clasificación el equipo de ríos si en ese momento no después si con el 3 a 2 en ese momento todavía claro mantenía mantenía porque no ganaban los que estaban abajo pero no sé 20 minutos después si con el 3 a 2 venano estaba estaba afuera con el 3 a 1 digo porque se daba de situaciones los otros compromisos bueno de hecho va a llegar a esta acción y ahí choca miranda con el jugador de venano fotoclub que dice eso es penal y eso es amarilla y tenía una amarilla sacar el primer tiempo por hacer tiempo y bueno se iba a expulsar el primer tiempo ganando 2 a 0 te toma la pelota y lo tenés más de un minuto y amarilla listo y acá también amarilla expulsa está bien acá va el estupenditazo si si claramente va a derribar si si bien cobrado también es increíble porque casi 100% de efectividad tuvo Social Villas General Belgrano porque no vimos claras jugadas de del conjunto visitante pero la que llegó convirtió pero bueno este penal tenía la oportunidad de Belgrano para volver a descontar para volverse a poner tiro en el partido y tenía que aprovechar ahí que estaba sin el arquero titular lo cambio por gol con mucha categoría el Fede Comini puso el 2-3 mira lo que me escriba con un mensaje televidente dice que el que estaba demorando para sacar era Willem Minardi y después Minardi se va y cuando va a sacar también diga la amarilla el arquero pero el que hizo todo el intento de sacar a sacar no había sido el arquero pero bueno queda la discusión para después cierre del primer tiempo y me parece que era todo un impulso para verano quedara solo un gol porque tenía 45 minutos por delante y un hombre más un hombre más y el arquero suplente que tomó anduvo muy bien en el equipo rival claro si era y era local y bueno hay un montón de condimentos para que lo fuese a buscar un gol más Belgrano que bueno vamos a ver que va a llegar en un rato y vas a ir generando chances digo vas a ir llegando tanto Belgrano como Social digo y como para que ese 3-3 hasta incluso podría haber sido bultado podría haber sido un resultado con más goles todavía tenías a Diego López de entrada y mirá acá se le escapa García y antes que pase la línea cuando quería Russo se juega la vida Alexi García ahí la vamos a ver nuevamente a la acción y termina salvando de milagro que no pase la pelota y sea el cuarto gol del equipo de Belgrano si, si, fíjate como una de rugby si, si, tal cual, eso iba a decir bueno era, evitaba una nueva caída de su base de Alexi García bueno iba a seguir llegando Social tenía esta chance y se pasaba ahí en Marátil le quedaba en el remate el disparo de García era controlado por el arquero Belgrano iba y cada vez que iba se encontraba con la contra del Social también claro porque estaba para eso el equipo tiene delanteros que son rápidos y bueno intentaba resguardarse intentaba hacer notar lo menos posible ese hombre que tenía de menos seguía llegando Social por ahí la pelota era más de Belgrano pero las llegadas claro, era más del Social era una preocupación para la defensa de Belgrano por parte del Pulga y está clara gana Comini la mete al medio y no puede el Cebolla no puede el Cebolla que ingresaba solo por el medio sacar provecho en esta acción para el equipo del Sur me parece que es un buen empate de clasificación para Belgrano y todo pero los dolores de cabeza de la pulga si depende con qué te quedas depende con qué te quedas para agarrar la carpeta tal cual yo creo que en el momento si festejar la clasificación pero después te tiene que preocupar un poco ahora lo veis está preocupado por todos lados seguía yendo el remate de Jonathan Castro el puntinazo que terminaba con la respuesta de Didier Miranda abajo el cabezazo también que se iba cerca claro Belgrano en este momento si se estaba quedando afuera claro y Social estaba bien ubicado claro estaba segundo estaba segundo porque el Enense no ganaba tal cual en ese momento Social segundo y Belgrano afuera era la verdad que un momento óptimo para el equipo del Colo si era un momento clave también para Social y lo iba buscando también esto que hablamos de lo ancho que estaba jugando Belgrano también se daba porque estaba quedando afuera y tenía que ir a buscarlo y miré el pelotazo y esta es la chance digo el mano a mano que termina tapándole García Olmedo que había ingresado en ese segundo tiempo esta es la chance cuando va a decir lo pudo liquidar Social lo pudo sentenciar sigue en esta el pase de Moseta la definición de Olmedo un gol la tajada de García si la tajada de Alexia García tal cual tal cual y después mirá la que hace Bima engancha uno dos se frena engancha otra vez toma le dice Comini Comini define golazo por la elaboración de Bruno Bima para el 3 a 3 tanto le costó a Venano llegar al empate mirá la descarga emocional del Fede Comini que decirle la jugada de Bima sensual excelente de un lado para otro macando el cuerpo mucha categoría y después también la visión periférica para verlo Comini que después también hace lo suyo pero es nueve Bima no es el enganche o no es el 5 no, no, sí obvio, obvio pero un referente de Bima que además por la visión le quedaba el arco de frente para rematar también sí, tal cual bueno, sí también puede definir con las dos piernas pero lo vio bien la hace bien la hace bien termina el lucién 12 póngalo también entre los jugadores importantes a mí me parece que nadie lo esperaba que Bima asistiera eso es cierto porque un 9 asistiera lo tenés mucho tenés mucho 10 puntos para Bima por la jugada previa del gol y ahí el cierre del partido Social sí festejaba porque sabía que con el empate clasificaba más allá de que no sabía que tenía la ventaja deportiva y Belgrano Fútbol Club con el empate